Argentina, tierra de paz y de enorme riqueza. Argentina, bocado deseado por la subversión internacional, intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes y de vacas flacas, hasta que dijimos, basta, basta de despojo, de abuso y de vergüenza. Hoy vuelve la paz a nuestra tierra, y esa paz nos plantea un desafío, el de saber unirnos como hermanos en el esfuerzo de construir la Argentina que soñamos.